Bueno, justamente el juez a cargo de este caso en donde está involucrada esta fiscal por realizar allanamientos ilegales en Zacatepeque, que sí que fue beneficiada con una fianza de 25 mil quetzales el pasado sábado. Ahora se da pues su recaptura y justamente nuestro compañero José Martínez le ha dado seguimiento a esta información. Así que vamos contigo adelante José, que nos puedes comentar con este caso. Así es compañeros, muy buenos días. Continuamos acá en la sede central del Ministerio Público con importante actualización informativa. Y es que esta mañana esta institución confirma la recaptura de una auxiliar fiscal de la Fiscalía contra las Extorsiones, quien supuestamente estaría involucrada en un caso de allanamientos ilegales. Pero para platicar de este tema, para confirmar esta información, tenemos entrevista a Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público, para que nos comente sobre esta información. Julia, buenos días. ¿Qué es la información que el Ministerio Público tiene a esta hora de la mañana? Bueno, a este grupo ya se le venía dando seguimiento por parte de la Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público, que como ustedes recordarán en una primera oportunidad, desarticuló un grupo del cual se tuvo conocimiento, estaba realizando allanamientos ilegales con el objetivo de sustraer objetos de valor de las residencias. De esa cuenta es que, por considerar que hay indicios suficientes que vinculan a esta auxiliar fiscal del Ministerio Público en este tipo de procedimientos ilegales, es que la Fiscalía solicitó se le revocara la medida sustitutiva que recibió esta persona durante el fin de semana por parte del Juzgado de Primera Instancia Penal de Zacatepeques. Y de esa cuenta es que el juzgado accedió, se le revocó esta medida dictándose la prisión preventiva, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones de este caso. Julia, hay algo muy importante en este caso y es que ellos fueron detenidos en flagrancia cuando estaban realizando un allanamiento ilegal. Muy importante que la población conozca y aprenda a identificar cómo se practica un allanamiento y cuáles son los requisitos que deben tener los fiscales y también la policía para poder efectuar un allanamiento. Así es, es muy importante que la población conozca los requisitos o procedimientos que la ley establece al momento de practicar una diligencia de allanamiento. Para empezar debe tomarse muy en cuenta el horario, que únicamente puede practicarse entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. Adicional a esto, las personas deben estar conscientes que al momento de practicar un procedimiento de esa naturaleza, debe ir un agente o auxiliar fiscal del Ministerio Público, por supuesto acompañado de agentes de la Policía Nacional Civil, que ellos únicamente acompañan el procedimiento que está realizando la Fiscalía. El agente o auxiliar fiscal del Ministerio Público debe presentar una orden de allanamiento, la cual debe ir debidamente firmada y sellada por el juez o la autoridad judicial que está autorizando esta diligencia y por supuesto esta debe contener la dirección exacta del inmueble que se está allanando, los motivos por los cuales se está practicando la diligencia y también establece un plazo legal que el fiscal tiene para ejecutar esta diligencia. Son aspectos importantes que la gente debe tomar en cuenta y principalmente que un chaleco no identifica por completo a la persona, que es lo que ha sucedido en estos casos de estas estructuras que han utilizado tanto uniformes de la Policía Nacional Civil como chalecos del Ministerio Público. Si las personas tienen alguna duda sobre quién es la persona que está realizando el allanamiento, en el caso del Ministerio Público puede pedirle que se identifique con su carnet, que lo acredita como agente o auxiliar fiscal del Ministerio Público. Gracias, Julia. Volviendo al caso, al tema de la auxiliar Villatoro, ¿qué delitos se le puede imputar luego de la comisión de este hecho? Bueno, en este momento fue ligada a proceso por los delitos de abuso de autoridad y allanamiento. Sin embargo, recuerden que las diligencias en este caso aún continúan debido a que hay más denuncias de personas que reportan que han sido víctimas de posibles allanamientos ilegales. Bueno, Julia, muchas gracias por esta información. Ya lo han escuchado ustedes, entonces, estimados televidentes, ya nuevamente esta persona ha sido puesta a disposición de las autoridades judiciales, ahora está en prisión a esta hora de la mañana. Muy importante también tomar en cuenta lo que nos comenta la portavoz del Ministerio Público sobre estos elementos que deben reunir los fiscales del MP y también los agentes de la Policía Nacional Civil a la hora de ejecutar un allanamiento y para que usted esté alerta y no se deje engañar por estas personas que están realizando algunos allanamientos ilegales para poder sustraer algunas pertenencias de los domicilios. Compañeros, con este informe yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días.